Gutiérrez Priego, miembro de esta familia Sin Censura, a quien usted puede sintonizar todos los sábados en Sin Censura TV y Sin Censura Media de tres a cuatro, ¿No? Mi querido César, estás de tres a cuatro de la tarde aquí en Sin Censura TV. Te mando un abrazo, César. Mi querido Vicente, con el placer saludarte a ti y a todas las personas que nos ven, nos escuchan. Sí, todos los sábados estamos de tres a cuatro de la tarde, con un espacio propio y en Sin Censura, en donde manejamos temas concernentes a las fuerzas armadas y a la seguridad nacional. Y precisamente, me quiero imaginar, solo me quiero imaginar, vas a abordar estos temas el próximo sábado, porque se está poniendo candente el debate, de hecho, hoy publicas en la silla rota en tu columna, este tema, la Guardia Nacional a Sedena, y dices que el presidente busca proteger la creación de la Guardia Nacional bajo la estructura del ejército mexicano. Cuéntame, César, porque muchos opinólogos, muchos expertos en seguridad nacional, obviamente con todo el sarcasmo del mundo, serán entrevistados en los medios tradicionales para el golpeteo político del presidente. Mira, por supuesto, mi querido Vicente, hay que entender algo, cuando se crea la Guardia Nacional, incluso en la misma ley de la Guardia Nacional, se menciona que será una fuerza de seguridad pública de carácter civil. Y si tú quieres manejar el hecho de que formes parte de la Secretaría de la Defensa, dentro de esa estructura que tiene la Secretaría, pues obviamente dirán que ya estamos militarizando el país y que entonces si hay militarismo, cuando la realidad es lo que se está buscando, es proteger a la institución como tal, para que no tengamos nosotros el problema que hemos visto en todos los sexenios, que se crea una fuerza policíaca a nivel nacional y que al siguiente sexenio se cambia absolutamente todo lo que se había tratado de intentar o de lograr para crear una nueva imagen, de una nueva institución. En cambio aquí, lo que se busca es que de acuerdo a la misma infraestructura que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, se proteja lo que vendría siendo legado más importante en seguridad pública que el presidente de la república está buscando y esa es la intención por la cual se buscaría el mecanismo para que la Guardia Nacional formara parte integral de la Secretaría de la Defensa, porque realmente en la forma, en la parte operativa, la Guardia Nacional, depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, nos guste o no. Y aquí lo que se intenta es dar el siguiente paso con la Guardia Nacional para poderla consolidar a nivel nacional y entonces sí, buscar y hacer una fuerza permanente que realmente pueda dar los resultados que la gente necesita, porque desafortunadamente los municipios y los estados no han cumplido con sus obligaciones de brindar seguridad pública a la ciudadanía. César, estoy leyendo tu la Guardia Nacional, nos guste o no, 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 no.